Cuando hablamos sobre esta parte del matrimonio y lo que primero quiero tocar antes de divorciarnos, pues en esta alianza decimos, bueno, yo me comprometo y soy responsable tanto de mi persona como de la otra. Yo creo que debemos de hacer todo un análisis el por qué conformarnos en pareja o vivir solos. Yo me iría a la raíz, yo preguntaría si realmente quienes se casan lo hacen conscientes de lo que significa casarse. Eso yo creo que es el principio de la descomposición de un matrimonio. Un matrimonio mal construido, que es lo que deriva en un fracaso en la relación matrimonial. Las relaciones de pareja como un fenómeno que tiene que ver con la sanidad y con la locura. Porque fíjate, la relación de pareja a la gente nos exacerban las partes más nobles y hermosas del ser humano y también lo peor. Hay las individualidades y como dice Olinto, debemos de tener el valor y la capacidad de estar con nosotros mismos para poder estar completos. Y en esas personas completas, cuando hay una alianza para poder, tendríamos que definir cuáles son nuestros puntos en común. A lo mejor no pueden ser el 100% de los puntos en común, pero dos o tres. Queremos de acuerdo y que sean los más fuertes. Creo que si nos enfocamos en esos puntos, las parejas y las personas van a poder crecer tanto en esa relación como de manera individual. ¿Cómo se puede decir que ya fracasó la relación hasta que verdaderamente ya no hay nada que hacer? Cuando los dos ya saben que ya no hay nada que hacer o uno de los dos ya no quiere estar al inicio, en los enamoramientos, están en la plena infatuación, en la fantasía total. Es una fantasía y el enamoramiento es muy bello y hasta necesario. Pero se nos olvida que un gran porcentaje del enamoramiento es pura fantasía.